Música Maribel, una noche bastante complicada Si, demasiado complicada, bueno la verdad que en Citrén Bueno, me pegó bastante, así que, bueno, Fabián González Así que bueno, con mucha bronca, no me... Bueno, después vinieron acá, me pegaron a mí, pegaron, bueno, a mi gente Vamos por partes, más o menos, la gente lo puede entender Todo empezó en la final, en la categoría Citroën ¿Cómo fue? ¿Vos sentiste algún golpe en el auto? ¿Qué fue lo que dio inicio a toda la cuestión? Claro, directamente no me dejó correr, me vino pegando, pegando, pegando Entonces, por eso fue la bronca que desató en mí Que no me dejaba correr, directamente me pegaba, me pegaba, me pegaba Así que por eso fue mi bronca Así que, bueno, después él se enoja conmigo Se viene toda la gente de él contra mí A mi auto Me pegan una piña Y después, bueno, después le pegan a toda la gente que yo estaba Pero bueno, me pegaron una piña Así que a todo esto no me dejaron correr Después me sancionan a mí, también sancionan a él Pero bueno, a mí me dejaron afuera de lo que es Citroën y categoría Spigüero ¿Vos tuviste una reacción al momento de terminar la competencia? ¿Lo golpeaste un poco en el paragolpe trasero del auto también? Que por ahí fue lo que desató el enojo también Sí, sí, yo le pego en el paragolpe trasero Sí, fue de bronca, la verdad, fue un impulso Capaz que no lo tendría que haber hecho Pero la verdad que me dio mucha bronca Porque me golpeó muchísimo en toda la carrera No me dejó directamente correr Así que la verdad que fue eso Que me dio mucha bronca Pero yo creo que ya después de venir, golpear Ya, yo creo que eso está muy mal Porque yo creo que la agresión ya en una Venir y pegar una piña al otro piloto Yo creo que no es así ¿Puedes identificar la gente que los agredió a vos y parte de tu equipo? Sí, es todos los familiares de González Bien, no lo sé Pero González también estaba ahí incluido Así que la verdad que a mí no me dejaban bajar del auto La gente que me estaba ayudando a mí Porque bueno, las piñas volaban para todos lados Así que bueno, la verdad que Algunos quedaron lastimados Lo que fue mi grupo Y la verdad que muy triste todo Porque no pude yo correr la final de Gordini Y al final no era así Terminar así porque al final la agresión no lleva a ningún lado Ahora vas a tomar alguna medida Vas a hacer alguna denuncia debido a que hubo una agresión física Sí, sí, vamos a hacer una denuncia Como tiene que ser Más que yo siendo mujer Yo creo que menos me tienen que golpear Y la verdad que yo creo que Se tiene que mostrar en la pista Y me tienen que, como yo siempre digo Me tienen que dejar correr No tiene que haber ese fanatismo Que directamente no me dejan correr Que me van golpeando, golpeando, golpeando Cosa de directamente no dejarme ni andar Yo creo que si son buenos andando Hay que dejar andar He tenido menos problemas en los espigueros Que son mucho más picantes Que en los citroen Así que se ve que ahí está el problema En el espigueros nos pegamos más Todo, pero no ha habido problema Así que la verdad que me voy muy triste de esta carrera Porque bueno, como te decía Yo hago mucho esfuerzo para poder estar En las dos categorías En Citroen y en Gordini Y bueno, no poder correrlo La verdad que es muy lamentable ¿Te sentís discriminada? Sí, totalmente Sí, totalmente Es una lucha constante Que hay que ser permanente en cada carrera Porque es una tras otra Que te están haciendo golpeando Y no te dejan correr No te dejan correr una tras otra Pero no te dejan correr Muchas gracias por prestarse la nota Y ojalá que esto no se repita más No solo con vos Y con ningún piloto Bueno, muchísimas gracias Bueno, como yo siempre digo Las agresiones y las peleas Eso no lleva a ningún lado Déjame, bueno, agradecer a mi papá Que me ayuda en todo Que bueno, gracias a Dios Estaba también preocupada por él Porque bueno, él está saliendo de una enfermedad Y ahora está mejor Bueno, a mi... Bueno, a María que vino a ayudarme A toda la gente que me acompaña Bueno, a ustedes Que están siempre presentes Y bueno, a Puga Competición Bueno, a Martín Rodríguez Que me preparó el citroen espectacular Andaba re bien Estábamos para pelear la punta Pero bueno, la próxima será Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias a ustedes